Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gavelli y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer fotografía de fauna intro y vamos al lío, dentro vídeo Bien, como veis, hemos salido del estudio un día más en este caso hemos aprovechado, nos hemos trasladado al Delta del Ebro que hay el Festival Internacional de Ornitología, el Deltbeard Festival para que veáis un poquito, para enseñaros un poquito cómo hacer fotografía de fauna o al menos como lo hago yo, yo no soy profesional de fotografía de fauna ni mucho menos, ya lo sabéis, pero que sepáis un poquito los parámetros cómo podemos disparar y bueno, cómo podemos conseguir las fotografías que no sé si saldrán buenas o saldrán un churro que vais a ver a continuación Os voy a explicar con qué arsenal he venido para hacer esta fotografía de fauna y de naturaleza me he traído la Fuji X-H1, que es una reciente adquisición como algunos de vosotros ya sabréis que aún todavía tengo que hacer la review esta es una de las prácticas, review no mi opinión esta es una de las prácticas que voy a hacer con ella más que nada porque tiene un estabilizador de 5 ejes cosa que me permitirá disparar a grandes focales como es este tipo de fotografía a pulso también me he traído un objetivo 100-400 este objetivo ha sido gracias a la cortesía de Fotok que me lo han prestado para hacer esta prueba muchísimas gracias a los señores de Fotok es un objetivo 100-400 que recordaros que con el factor de multiplicación se nos da a un 800 de objetivo poca broma, factor de multiplicación porque sabéis que 800, perdón, 600 es uno, ha hecho el doble con el factor de multiplicación de la Fuji X-H1 que es 1,5 de formato full frame lo que serían 400 milímetros aquí nos convierte en un 600 milímetros cosa que nos va realmente de maravilla para estos objetos, estos animalitos que vamos a intentar fotografiar bien, habiéndoos explicado ya que equipo traigo os voy a explicar un poquito los parámetros de disparo que voy a utilizar el autofocus lo voy a utilizar en autofocus continuo AFC porque evidentemente el motivo no siempre está quieto el pajarito no va a estar esperando y haciéndome una sonrisa para que yo le haga la fotografía sino que puede estar en movimiento por lo tanto va a ser AFC autofocus continuo balance de blancos lo pongo en automático porque estoy disparando en RAW por lo tanto en posproducción después hará un balance de blancos para todas las fotografías igual algo que no me preocupa estoy disparando actualmente con la ISO nativa de la cámara que es ISO 200 la de la X-H1 ISO 200 la ISO nativa la más baja posible evidentemente tenemos muchísima luz no necesitamos más ISO estamos disparando un diafragma de 7,1 y a una velocidad de 320 de 1 barra 320 por segundo es una velocidad que en teoría como el objetivo es estabilizado y la cámara también es estabilizada tenemos que tener de sobras para congelar el movimiento y para que la fotografía no nos salga movida y trepidada esperemos que tampoco vamos a intentar coger una buena posición una buena postura para hacer bien la fotografía puntos de enfoque he cogido un grupo de puntos de enfoque no un punto único sino un grupo de puntos de enfoque un grupo mediano más o menos este sistema de puntos me va a buscar en función del motivo del ave pues me va a buscar evidentemente y me va a encontrar foco continuamente allí donde esté bien en principio parámetros técnicos simplemente estos tengo el trípode en la mochila pero voy a disparar hoy me he propuesto traerlo de bonito el trípode voy a disparar prácticamente todas las fotografías a pulso ¿por qué? pues porque quiero probar el estabilizador este de la X-H1 que por resto no he comprado y también sumado al estabilizador de este pedazo de objetivo de este 100-400 Fujinon que por lo poco que lo he estado probando os garantizo que es una auténtica maravilla para que nos haga la fotografía bien disparándola a pulso aparte de que tengamos este estabilizador recordaros que tenemos que tener una muy buena posición es importante que la mano izquierda nos coloquemos como si fuera un monopié lo más cerca que podamos de nuestro cuerpo esto es importantísimo que colocamos en una posición muy estable para que la cámara se nos mueva lo menos posible el brazo de la derecha lo levantaremos un poquito y el cuerpo lo ladeamos un poquito de esta manera conseguimos la posición más estable posible para evitar utilizar monopies o trípodes es muy importante si nos ponemos a disparar así rectos con los pies así rectos ahora enfocará a los pies veréis que con los pies así rectos evidentemente no vamos a ningún sitio los pies los tenemos que tener ligeramente ladeados el brazo muy importante de esta manera el brazo muy importante haciendo de monopié como si fuera un trípode y el brazo derecho levemente levantado con esta posición intentaremos estabilizar al máximo este objetivo para que la fotografía no nos salga trepidada es importante si aún y así veis que no que a pulso no ningún problema utilizar trípodes yo repito lo tengo aquí pero lo voy a usar de bonito nada simplemente los parámetros que voy a utilizar son estos que os he dicho he medido previamente de la luz voy a disparar en manual como os he dicho la luz no me está cambiando hace un sol de justicia del copón pensaba que haría en nube si por desgracia para mí que estoy sudando la gota gorda no hay ni una puñetera nube y como os he dicho los parámetros son repito ISO 200 la velocidad de obturación 320 1.320 y F7.1 si esta cámara no tuviera estabilizador ni el objetivo tuviera estabilizador disparando a 1.320 sería muy arriesgado de hecho Monse mi mujer está disparando con que también os voy a enseñar a lo mejor con una fotografía no lo sé o voy a hacer un vídeo aparte está disparando con el 70300 Tanrom sin estabilizar con una Nikon D5200 una cámara de semi iniciación y está disparando a pulso pero en cambio ella está disparando con una velocidad de obturación de 1.800 o 1.1000 para que como no tiene estabilizador ni en el cuerpo ni en el objetivo y también está disparando a pulso con una jabata como yo vamos a conseguir que con esta velocidad tan alta de obturación sea más sencillo que la fotografía no salga movida por esta distancia focal tan grande en cambio nosotros vamos a poner un poquito más a prueba la Fuji X-H1 con este estabilizador y este objetivo también estabilizado y con 1.320 creo que la fotografía me tiene que salir 100% perfecta si no pues cojo la cámara y la tiro no puede ser nada más deciros que me voy a poner a hacer fotografías como un loco por aquí voy a ver que pillo uy que lástima acabo de ver un pez que ha saltado enorme delante mío mientras estoy haciendo la fotografía bueno voy a hacer fotografías ahora tanto Monse como yo Monse que es mi mujer que me está grabando vamos los dos a hacer fotografías como locos para enseñarosla un poquito y que veáis un poquito también como las hacemos estas fotografías y demás acompañarme vamos a hacer fotografías y luego lo comentamos no no ¡Suscríbete! 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 Yo no soy, ni mucho menos, ya lo sabéis, especialista en aves, pero, bueno, sí que, bueno, las nociones básicas para conseguir unas fotografías como las que habéis visto, pues las tengo y os las quería compartir para que también podáis aprovecharos. Esto es extrapolable, evidentemente, a cualquier tipo de pájaros, de situaciones que nos encontramos en la naturaleza. Nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os invito a los que todavía no estáis suscritos que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito, que esta es vuestra casa, que subo miércoles, subo miércoles, no, que subo vídeo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Que estáis invitados, que os suscribáis y que nada, que es un placer siempre contar con vosotros y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo con más y mejor. ¡Hasta luego!